Si tienen algún impedimento para contraer matrimonio, manifiestan que no tienen ningún impedimento. Entonces, se les declara unidos en matrimonio civil y firman el acta de celebración del matrimonio. Entonces, el notario o funcionario que autorizó el matrimonio, que pudo haber sido un alcalde, ¿verdad? Es el que va a dar el aviso correspondiente al registro civil para que sea inscrito el asiento del matrimonio. Bueno, cumplido todas esas formalidades de la celebración de un matrimonio, resulta que tiene que anularse ese matrimonio que ya cumplió con todos los requisitos legales. ¿Por qué? Porque existió un defecto por el cual a solicitud de parte, o sea, se va a solicitar la anulación de ese matrimonio. ¿Por qué motivos? Se puede pedir la anulación de un matrimonio. Los motivos que regulan nuestro código civil es el caso del error de violencia, que ha existido coacción, intimidación contra alguno de los contrayentes que hayan celebrado el matrimonio, pero obligados a ello. Entonces, ahí se da lo que es la anulación del matrimonio y en qué se diferencia un impedimento para contraer matrimonio en el cual se le pide, se pide la nulidad de ese matrimonio con la anulabilidad. En que los impedimentos por los cuales se puede obtener la nulidad del matrimonio es aquellos en los cuales no nace a la vida jurídica ese matrimonio. Por ejemplo, que haya celebrado matrimonio una persona que está casada, que no ha disuelto su vínculo matrimonial, pero él con engaño hace la celebración de otro matrimonio sin haberse divorciado. Entonces, ahí hay un impedimento dirimente absoluto que implica que ese segundo matrimonio es nulo, no nació a la vida jurídica. Ahora bien, en el caso de la anulabilidad, sí se cumplió con todos los requisitos legales. Eran solteros, mayores de edad, no tenían ningún impedimento para contraer matrimonio. Pero está dentro de lo que contempla nuestro Código Civil para la anulación del matrimonio. La anulación se da cuando alguno de los contrayentes ocultó un defecto que hace imposible la vida en común. Por ejemplo, que la persona ya se celebra el matrimonio, ya cuando proceden a vivir juntos, porque para eso es el matrimonio, para compartir la vida, vivir juntos. Entonces, ¿qué sucede? Se pide la anulación del matrimonio en los casos contemplados en el artículo 145 del Código Civil. ¿Qué dicen esos artículos? Hay anulación del matrimonio. Esto implica que la celebración del matrimonio, el aviso al registro civil, lo dio el funcionario. O sea, nació a la vida jurídica ese matrimonio. Pero se registró y en fin todo. Pero posterior a ello, si se dan alguno de los casos del artículo 145, puede solicitarse la anulación de ese matrimonio. Dice la ley, cuando uno o ambos cónyuges han consentido por error, dolo o coacción. Cuando hubo ya un engaño, ¿verdad? Error. O sea, la persona, aquí se refiere a cuestiones de identidad. Por ejemplo, eran dos hermanos gemelos y la persona contrajo matrimonio con el hermano que no era su novio, sino con el otro gemelo, por ejemplo. Entonces, cuando hay cuestiones, problemas de identidad en algunos de los contrayentes, a eso se refiere el error. Dolo o coacción. Dolo ya es cuando ha sido con el propósito de engañar a la persona, ¿verdad? Intencionalmente se ha engañado a la persona para poder llegar a contraer matrimonio, ¿verdad? Y coacción es cuando ha sido bajo presión, ¿verdad? Lo han obligado a contraer el matrimonio. El segundo inciso del artículo 145 es del que adolezca de impotencia absoluta o relativa para la procreación. O sea, le ocultó la persona que no podía tener hijos. Por ejemplo, no pueden procrear. En el caso, digamos, de la esposa, que ella joven hubiese perdido su órgano reproductor, pero no se lo dijo al que contrajo matrimonio, por haberse lo ocultado, puede perfectamente encajar en este artículo, ¿verdad? O bien, puede ser a la inversa, que sea el varón el que no puede tener hijos, lo sabía, pero se lo ocultó a la contrayente. Ahora bien, si es el caso que uno de los dos no puede tener hijos, pero sí se lo comunicó a la esposa antes del matrimonio, y ella lo aceptó así, en ese caso no procede la anulación de ese matrimonio. También dice la ley en el artículo 3, de cualquier persona que padezca incapacidad mental al celebrarlo. No se puede celebrar matrimonio si no está en condiciones óptimas mentales la persona. Y del autor, cómplice o encubridor de la muerte de un cónyuge con el cónyuge sobreviviente, que hasta mandó a matar al cónyuge para poder casarse, por ejemplo, con la esposa que él tenía. Entonces, ese también es otro caso que regula la ley, ¿verdad? Dice, artículo 146 regula lo relativo al error o dolo. Dice, el error que hace anulable el matrimonio es el que recae sobre la identidad personal del otro contrayente, o se produce por ignorancia de algún defecto sustancial del mismo, de tal gravedad que haga insoportable la vida en común, o constituya un peligro para la prole. Por ejemplo, hay personas que padecen de su sistema nervioso, ¿verdad? Y hay una enfermedad que se llama esquizofrenia, que un rato está muy amable y todo, pero cuando está en crisis, es difícil estar con una persona que tiene esos problemas si no tiene tratamiento médico, ¿verdad? Porque si tiene tratamiento médico, tiene el control. Pero pongamos que una persona se casó y no sabía de esta enfermedad que tenía su contrayente. Se lo ocultó. Se enteró hasta que ya estaba casada con él. O, por ejemplo, alguna persona que usa drogas, ¿verdad? Yo conocí de un caso que se casaron y la esposa no se había dado cuenta que consumía drogas. Y empezó con... Tuvo un hijo, después el otro hijo, cuando ella se dio cuenta cuáles y por qué eran los problemas que ellos tenían, pues se divorció, ¿verdad? Pero ahí no podía ser anulación porque la ley establece en el artículo 149 del Código Civil, dice, la acción de nulidad en el caso del inciso 4 del artículo 145, que es el que se refiere a los cuatro casos que les mencioné por los cuales se puede pedir la nulidad, puede ser deducida por el cónyuge inocente, por los hijos de la víctima o por el ministerio público dentro del término de seis meses contados para el cónyuge inocente desde que tuvo conocimiento de la culpabilidad de su nuevo cónyuge y para los hijos o bien el ministerio público puede que se celebre... puede que se... desde que se celebró el nuevo matrimonio. Pues esa es el tiempo que establece la ley. También el artículo 150 habla, la nulidad por incapacidad mental de uno de los cónyuges puede mandarse por el cónyuge capaz, por el padre, madre o tutor del incapacitado y por el ministerio público dentro de 60 días contados desde que se tenga conocimiento del matrimonio. Aquí habla de ministerio público, pero por las funciones constitucionales que establece la constitución corresponde a la Procuraduría General de la Nación intervenir en los asuntos de menores, incapaces o ausentes. Y después también la ley dice la declaratoria de nulidad o de insubsistencia del matrimonio se mandará a publicar por el juez que haya resuelto la procedencia en el diario oficial y se comunicará también a los registros civiles y de la propiedad si en caso hubieren bienes que cancelar. En el caso de la anulación está en el artículo 148. La anulación del matrimonio por ocurrir el caso del inciso 2 que es el que se refiere a la impotencia absoluta para la procreación puede pedirse por cualquiera de los contrayentes si la impotencia es relativa pero si fuere absoluta el cónyuge impotente no podrá demandar la nulidad. La acción deberá ser ejercitada dentro de los seis meses de haberse efectuado el matrimonio. Si se pasara ese tiempo es lo que se conoce como prescripción. Prescribe el derecho de poder plantear la acción de anulabilidad. En ese caso para disolver el matrimonio tendrían que hacerlo a través del divorcio. Entonces hasta ahí vimos en la clase anterior si hay alguna pregunta había alguien que estaba levantando la mano solo así rapidito porque vamos a empezar el otro tema. ¿Ya no? Había una señorita levantando la mano. Ya no licenciada ya la duda que tenía la respondió después. Gracias. Ah bueno. Está bien. Entonces si ya no hay preguntas entremos a lo que es el régimen económico del matrimonio. Aníbal buenas buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe me quedó una duda. Entonces si no hay notificación disculpe los autos a la mano. Si no se notificó al registro civil y la pareja se quisiera divorciar o decide terminar el matrimonio se tomaría por anulado. No. La constitución de un matrimonio es cumpliéndose las formalidades que vimos ante un funcionario público. Si existió una omisión fíjese no le estoy diciendo nulidad ni anulabilidad. Si existió una omisión para plantear de aviso al registro civil para que fuera inscrito el asiento de ese matrimonio es una omisión que cometió el funcionario que autorizó el matrimonio. Pero el matrimonio ya está autorizado. Ya fue celebrado cumpliendo los requisitos legales. Tiene validez ese matrimonio. Entonces lo que existió fue omisión de dar el aviso. Entonces ¿qué se hace? Tiene que pedírsele a ese notario que dé el aviso correspondiente y aunque se tenga que pagar la multa en el RENAP por esa inscripción extemporánea pero el matrimonio tiene validez. Y comprendo este caso es cuando ya un matrimonio se celebró y se tiene que pedir si es por los casos de anulabilidad que les acabo de leer entonces tiene que plantearse la acción judicial para solicitar esa anulación. pero dentro del tiempo que les leí si pasa ese tiempo y no lo hicieron no plantearon la petición de anulación de ese matrimonio entonces tendría que disolverse a través de un divorcio. ¿Sí? ¿Comprendieron? Sí, muchísimas gracias. La diferencia es que en el caso de los impedimentos dirimentes ahí el matrimonio no nace a la vida jurídica es nulo hay nulidad de ese matrimonio a diferencia de la anulabilidad porque para la anulabilidad el matrimonio cumplió todos los requisitos formales de legalización pero existió dolo violencia coacción intimidación en fin entonces por esos casos se pide la anulación la anulación dentro de los seis meses que establece la ley si se pasa el tiempo prescribe el derecho para plantearlo como anulación y tiene que proceder para disolver ese matrimonio a través del divorcio pero lo que tiene que quedar muy claro es que si se celebra un matrimonio y no se inscribe en el registro en el RENAP es una omisión que comete el notario o el alcalde el funcionario autorizado por la ley para la celebración del matrimonio y esta persona no cumplió tiene que cumplir si tiene que buscarse por ejemplo el aviso al archiprotocolo de la protocolación de ese matrimonio y si no pues denunciar a ese funcionario por no haber hecho el aviso correspondiente no me quiero extender mucho porque quería empezar ya los regímenes económicos Eugenia Beatriz si no me quedo claro si son seis meses después de celebrar el matrimonio o seis meses después la ley lo dice la ley lo dice lea el artículo ahí está ok muy bien Carlos Gilberto si licenciada fíjese que me surge una duda cuando cuando hablamos de que el notario que celebró el matrimonio no dio el aviso o omitió ese aviso y digamos que uno se quiere divorciar pero los requisitos para un divorcio primero es el acta de matrimonio tiene que estar inscrito si por supuesto es la prueba que va a presentar pero el matrimonio era válido pero si no está inscrito no tenemos nada que divorciar óigame válido si es el matrimonio firmó el acta de matrimonio ante un funcionario público un funcionario autorizado por el estado para celebrar el matrimonio el matrimonio lo hizo o no lo hizo cuál es la verdad digamos la culpa de no dar el aviso de la persona que autorizó el matrimonio pero yo lo que le pregunto es para efectos del divorcio tendría que dar tiene que completar tiene que completar el procedimiento ese funcionario que le autorizó el matrimonio tiene que dar el aviso aunque sea de manera extemporánea se inscribe luego de inscrito ya pide usted una certificación del RENAP de esa inscripción y con eso entabla el divorcio ya sea voluntario o por causa determinada gracias Ligna pero ustedes no pueden decir mire como no está inscrito me puedo volver a casar otra vez porque entonces comete delito el contrayente que se casa otra vez sin haberse divorciado y nosotros no queremos cometer delitos claro ¿ya? sí siempre siempre en lo que es el derecho y la justicia siempre vamos por la verdad y por lo que la ley establece no agarrar caminos torcidos el que agarra un camino torcido le va mal tarde o temprano se descubre la verdad entonces si la verdad es que sí celebró el matrimonio sí firmó el acta de matrimonio entonces tiene que cumplirse con esa omisión que hizo el funcionario y se tiene que inscribir en el registro en el RENAP y después ya inscrito pedir certificación y ya irse al divorcio bueno empezamos con la clase de los regímenes económicos del matrimonio hemos estado viendo las formalidades del matrimonio los impedimentos pero ahora vamos a ver el aspecto patrimonial del matrimonio porque el matrimonio es hermoso sobre todo si se casan bien enamorados ¿verdad? es pero cuando se van a casar dos personas por amor para toda la vida tienen que platicar con el funcionario que va a autorizar el matrimonio explicarle que para la administración de los bienes dentro del hogar en el matrimonio tiene que definirse antes de la celebración del matrimonio sobre qué régimen van a administrar los bienes ¿sí? ¿cómo van a adquirir los bienes dentro del matrimonio? entonces de eso se trata esta clase las capitulaciones matrimoniales es lo que celebran los contrayentes previo a la celebración del matrimonio o bien se hace constar en el acta de matrimonio bajo qué régimen económico se van a casar qué quiere decir eso cómo van a manejar el futuro económico en el matrimonio cuáles van a ser las reglas por decirlo así las reglas con las cuales van a administrar los bien aquí vamos a ver también que la ley establece que por ejemplo hay una persona con mucho dinero ¿verdad? digamos es una señorita de una familia que tiene una gran fábrica y tienen su montón de casas y tienen muchos bienes pero está enamorada por ejemplo de un joven que no que que no tiene todos esos bienes ¿verdad? y entonces se platican los dos los futuros contrayentes los dos novios y dice le dice el 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 varón a la señorita yo te quiero a ti no me caso por tu dinero y no quiero que tu dinero nos separe algún día entonces como ya se los explicó el funcionario que va a autorezar el matrimonio pueden elegir el de separación absoluta de bienes o puede ser a la inversa también que el que tenga dinero sea la familia del varón y que él tiene ya muchos bienes entonces la señorita puede ser que ella quiera dejar muy claro que no se va a casar por interés y pide la separación absoluta de bien esa decisión que sólo los futuros contrayentes tienen que tomar o bien puede darse el caso del otro régimen económico que los dos contrayentes dicen yo te quiero a ti y todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo también va a ser mío de manera total todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío se quieren mucho entonces se llama régimen de comunidad absoluta de bien también es decisión de ellos si eso es lo que quieren plasmar como regla de control de los bienes dentro del matrimonio y el más común es el de comunidad de gananciales el régimen de comunidad de gananciales en el cual las personas conservan los bienes que tenían antes del matrimonio a su nombre y eso no entra dentro de los bienes patrimoniales y dice la disposición legal que van a pertenecer a ambos cónyuges los bienes que adquiera pero a partir de que ya están casados van a pertenecer a ambos cónyuges si se casan y los dos trabajan juntos y los dos son los que luchan por hacer sus bienes dentro del matrimonio entonces bajo el régimen de comunidades gananciales dice que esos bienes van a pertenecer a ambos si a la hora de disolver el matrimonio tienen que dividirse por mitad el valor de los bienes que tenían a la hora de la celebración del matrimonio si a partir de la celebración del matrimonio en adelante lo que adquirían pertenecen por mitad a cada uno entonces eso es lo que vamos a ver vamos a ver la presentación seguramente después de la presentación van a tener muchas dudas y vamos a platicar para resolver esas esas inquietudes que ustedes tengan veamos la presentación bueno pongan atención y con su ley ahí a la par su código civil siguiendo el orden de nuestro programa el día de hoy vamos a trabajar el tema de los regímenes económicos del matrimonio acá les traigo yo una presentación primeramente vamos a a explicar lo que es la definición de capitulaciones matrimoniales este consiste en el pacto que acuerdan de manera voluntaria los los contrayentes para establecer la organización patrimonial que va a regir el matrimonio es una decisión voluntaria por la cual al contraer el matrimonio o bien previo a contraer el matrimonio los contrayentes deciden de qué manera van a regirlo cuáles son las reglas que se que asumirán para administrar los bienes dentro del matrimonio son obligatorias las capitulaciones matrimoniales en los casos regulados en los artículos del 118 al 121 del código civil de manera muy breve a qué se refieren estos artículos son aquellos casos en los cuales por ejemplo el el que va contraer matrimonio sea el varón o la mujer que están administrando bienes que pertenecen a menores de edad pues tienen que hacer un inventario previo de cuáles son los bienes que corresponden a los menores para que exista claridad respecto a los bienes con los cuales va a ingresar al matrimonio y que el menor de edad tiene bienes tiene que hacer el inventario previo en el caso de que sean tutores también lo mismo tienen que hacer un inventario previo a la celebración de su matrimonio o bien que sea una persona divorciada y hay menores de edad pues tiene que garantizar la pensión alimenticia de los hijos menores previo a la celebración del matrimonio y cómo se elaboran las capitulaciones matrimoniales hay dos maneras la primera es en escritura pública en la cual se va a hacer constar cuáles son los bienes en derecho notarial les van a enseñar a ustedes cómo se elabora una escritura pública para hacer constar las capitulaciones matrimoniales ahí se especifican cuáles son los bienes con los cuales va a entrar al matrimonio o bien si no tienen bienes numerosos sino que es un una pareja de jóvenes que no tiene bienes a su nombre pues simplemente o bien tienen pocos bienes simplemente a la hora de la celebración del matrimonio en la misma acta establecen cuál es el régimen económico que van a adoptar respecto a los bienes que adquieran o que ya tienen durante el matrimonio los regímenes económicos del matrimonio ¿qué es esto de regímenes económicos del matrimonio? es cuando en el matrimonio se regulan las capitulaciones matrimoniales que han otorgado previa o en el momento de la celebración del matrimonio en el acto o en el mismo acto cuál es el régimen económico que van a adoptar por lo regular los funcionarios que van a autorizar el matrimonio primeramente tienen una conversación con los contrayentes y les explican de acuerdo a la ley cuáles son estos tres regímenes económicos para que los contrayentes se platiquen y decidan cuál va a ser el de su elección y se lo manifiesten al funcionario que va a autorizar el matrimonio y que le cuenten pues si tienen un patrimonio que necesita ser detallado a través de capitulaciones matrimoniales son tres los que existen para que elijan el primero se llama comunidad absoluta de bienes el segundo separación absoluta de bienes aquí dice separación pero es separación absoluta de bienes y el tercero comunidad de gananciales vamos a explicar cada uno de ellos los tres están regulados expresamente en nuestro código civil primeramente el de comunidad absoluta de bienes lo regula el artículo 122 y a que se refiere que todos los bienes que aportan los contrayentes al matrimonio que ellos ya poseen cuando se celebra el matrimonio los aporta para que pase a formar parte del patrimonio conyugal y se dividen por mitad al disorberse el matrimonio que es lo que hacen dicen todo lo que yo tengo lo aporto al matrimonio y también todo lo que tú tienes lo aportas al matrimonio todo lo tuyo es mío y todo lo mío es tuyo de esa manera entran al matrimonio lo que tienen todo lo que tienen antes del matrimonio y todo lo que van a adquirir durante el matrimonio pasa a un patrimonio común de los contrayentes ello supone la puesta en común de todos los bienes presentes y futuros de los cónyuges la limitación a este régimen económico corresponde a los bienes propios de cada cónyuge cuáles son estos bienes propios de cada cónyuge los que reciban por herencia donación u otro título gratuito conforme al artículo 127 del código civil qué quiere decir esto que los bienes que son adquiridos por una transmisión hereditaria porque alguien se los obsequia a través de una donación no ha sido comprados por el cónyuge estos son a título gratuito y la ley expresamente dice que no entran en la comunidad absoluta de bienes en el caso de la administración del patrimonio conyugal corresponde a ambos cónyuges conforme el artículo 131 del código civil porque si todo lo tuyo es mío y todo lo mío es tuyo pues ambos van a administrar ese patrimonio conyugal la separación absoluta de bienes está regulado en el artículo 123 del código civil aquí dice que cada cónyuge va a conservar la propiedad y administración de sus bienes de los bienes que le pertenecen que él tiene a su nombre y va a ser dueño exclusivo de los frutos productos y accesiones de los niños que dice este régimen de separación absoluta de bienes que cada cónyuge va a administrar sus propios bienes de manera separada o sea cada quien con lo suyo dice este régimen y serán también bienes propios de cada cónyuge los salarios los sueldos los emolumentos y ganancias que obtiene por sus servicios personales o en el ejercicio del comercio o industria o sea aquí los dos cónyuges por separado van a administrar los bienes cada cónyuge conserva la propiedad de los bienes que tenía antes del matrimonio y todos los que adquiera durante el matrimonio cada quien con lo suyo ahora bien qué pasa con la con los bienes que son el patrimonio que es necesario para el funcionamiento del hogar ahí sí tienen que aportar dependiendo a su capacidad económica todo lo que sea necesario para los gastos del hogar la administración disfrute y disposición de los bienes cada cónyuge tiene autonomía patrimonial plena sobre los bienes que le pertenecen en la responsabilidad de las deudas cada cónyuge atenderá personalmente su patina como están separados en la administración de los bienes cada quien responde por lo suyo la separación absoluta de bienes no exime en ningún caso a los cónyuges de las obligaciones comunes en el sostenimiento de los gastos del hogar la alimentación y educación de los hijos y las demás cargas del matrimonio corresponden a los cónyuges o sea por el hecho de que tienen separación absoluta de bienes ya no se encargan de los gastos del hogar no los gastos del hogar si son en común al igual que la alimentación y educación de los hijos no puede desentenderse de esas obligaciones familiares por el hecho de que sea separación de bienes de las obligaciones que contraiga cualquiera de los cónyuges para el sostenimiento de la familia responderán los bienes comunes y si estos fueran insuficientes los bienes propios de cada uno de por ejemplo que existir una enfermedad y hay un gasto médico sumamente elevado pero el matrimonio aquí está bajo el régimen de separación de bienes en esos casos ambos tendrán que responder incluso con sus bienes propios para atender la emergencia por ejemplo con uno de sus hijos y el tercer régimen es el de comunidad de ganancial este es el que más se utiliza en nuestro país es el más común ¿por qué? porque cada cónyuge conserva los bienes que tenía antes de contraer matrimonio al igual que todos aquellos bienes que adquiera por herencia donación a título gratuito pero a partir de la fecha de celebración del matrimonio todos aquellos que adquiera corresponderán por mitad cada uno si se disolviera el matrimonio o sea a partir de la fecha de celebración del matrimonio corresponde a ambos cónyuges el patrimonio todo lo que compren todo lo que adquieran corresponderá por mitad a ambos a la hora de disolverse el matrimonio pero hay bienes que conservan los cónyuges son los que les mencionaba cada cónyuge conserva la propiedad de los bienes que tenía antes de contraer matrimonio los cónyuges también conservan la propiedad de los bienes que adquieren por título gratuito por ejemplo una donación que le haga alguno de los padres a uno de los cónyuges si esa donación es a título gratuito no entra dentro de la comunidad del patrimonio de los bienes del patrimonio del matrimonio con el valor de los identificados en el inciso anterior y los privativos conforme el artículo 127 del código civil son los que se adquieren por herencia donación u otro título gratuito así como las indemnizaciones por accidentes o por seguros de vida eso le corresponde solo al cónyuge al que le pertenece por los daños personales o enfermedades deducidas de las primas pagadas durante de la comunidad ahí sí que todo lo que le paguen en ese concepto le corresponde al cónyuge específicamente solo a él conforme al artículo 1125 de nuestro código civil una vez constituido el régimen de comunidades gananciales los bienes que se adquieran durante el matrimonio pueden solicitarse que se inscriban en el registro general de la propiedad a nombre del marido y la mujer en el próximo semestre ustedes van a estudiar lo que es el derecho de propiedad lo que es el derecho de copropiedad qué es esto el derecho de propiedad es cuando un bien está inscrito solo a nombre de una persona y cuando hay copropiedad es cuando está inscrito a nombre de dos o más personas qué sucede cuando un bien se adquiere durante el régimen de comunidades gananciales sólo por un cónyuge y sólo a nombre de él está inscrito el bien entonces el otro cónyuge tiene derecho a que se inscriba en el registro general de la propiedad que está sujeto al régimen de gananciales de esa manera se protege para que quien tiene a su nombre de manera individual un bien pues respete el régimen de gananciales pero esto no lo hacen comúnmente los cónyuge lo dejan inscrito sólo a nombre de la persona que lo que lo adquirió ¿verdad? bajo el régimen y no hace constar los gananciales entonces sucede que queda en libre disposición de hacer transacciones con esa propiedad y ahí vienen ya los problemas entre esposos conforme el artículo 131 del código civil la administración bajo el régimen de comunidad absoluta y el de comunidad de gananciales aquí ambos cónyuges administran el patrimonio conyugal de manera conjunta o bien separada en el de separación absoluta de bienes no se incluye porque ahí la misma ley dice que cada cónyuge es independiente en el manejo de los bienes que le pertenece a cada uno por eso es que este artículo sólo habla del de comunidad absoluta de bienes y del de comunidad de gananciales cada cónyuge o conviviente tiene la libre disposición de los bienes que se encuentran inscritos a su nombre en los registros públicos pero es sin perjuicio de responder ante el otro por la disposición que hiciera de los bienes comunes conforme el artículo 132 del código civil cualquiera de los cónyuges puede oponerse a que el otro realice actos que redunden en perjuicio del patrimonio conyugal ¿qué sucede aquí? como la ley la constitución política de la República de Guatemala garantiza el derecho de propiedad privada y la libre por el derecho de propiedad privada hay libre disposición de los bienes del cónyuge que lo tiene inscrito a su nombre si no aparece anotado que hay régimen de comunidades gananciales no se hizo esa gestión ante el registro general de la propiedad pues simplemente el que lo tiene a su nombre está en libertad de disponer de ese bien ahora bien cuando hay gananciales o comunidad absoluta de bienes el otro cónyuge puede oponerse pero si se entera de que de que se está dando en garantía o se está vendiendo el bien si se entera pero si no se entera puede libremente disponer de ese bien el que lo tiene a su nombre y muchas gracias a continuación vamos a conversar para aclarar las dudas que tengan respecto a este tema tan importante y que puede provocar muchos conflictos por la razón de el manejo de los bienes dentro del machinario ya hay dos preguntas buenas tardes tres bueno vamos a ver eugenia beatriz aparece primero aquí en el listado cuénteme eugenia beatriz buenas tardes cuando uno de los cónyuges adquiere deudas pero no le informa al otro y entonces por ejemplo que se muere el cónyuge entonces esas deudas se heredan a la otra persona en todos los regímenes o solo en algunos siempre aunque estén en bienes separados le quedan las deudas porque cuando ustedes estudien derecho sucesorio el próximo año lo tienen que estudiar en su curso derecho civil 2 eso está regulado en el libro 3 del código civil sería bueno que lo lea qué dice ahí ese artículo ese libro 3 del código civil que se refiere solo a la sucesión hereditaria habla de la sucesión intestada y de la sucesión testamentaria pongamos el caso de que el señor no nunca dejó testamento entonces la ley establece que corresponde en primer lugar la herencia a los hijos y al cónyuge sobreviviente aunque se case una persona por separación absoluta de bienes es heredera por el vínculo del matrimonio por ser esposo o esposa legalmente es heredero aunque sea de manera intestada al ser heredero se transmiten derechos por supuesto el patrimonio los bienes y también obligaciones si por el hecho de que muera una persona no puede dejar de pagar lo que se le debe a los acreedores los acreedores tendrán derecho de iniciar un proceso sucesorio para que se nombre un representante de la mortual de los herederos y el acreedor con ese nombramiento lo podrá demandar judicialmente si voluntariamente no quiere pagar la deuda o sea la ley establece todo eso o sea no me amplio más porque es todo un libro tres del código civil que habla del derecho sucesorio pero solo para responderle su pregunta señorita Eugenia espero que le haya quedado claro y gracias para servirle Erika Noemi Buenas tardes Buenas tardes Sí cuénteme respecto a la pregunta de la compañera ahorita el caso de pagar la deuda es solo en el caso de que hubieran bienes que heredó la persona si no hubieran bienes conyuges no heredan la no 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 en lo que es el sistema del régimen de de los de la transmisión del patrimonio se llama en derecho civil 2 les van a enseñar el ruido desconecta el teléfono perdón el micrófono un momentito para que pueda hablar tranquila gracias en lo que es la sucesión hereditaria eso lo van a estudiar ustedes el otro año en civil 2 libro 3 del código civil establece el código lo que es lo que se llama bajo beneficio de inventario que quiere decir que en todos los procesos sucesorios se hace un inventario dentro del procedimiento dentro del trámite el expediente que tiene que tramitar el notario o bien sea judicial tiene que hacerse un inventario de los bienes de la mortual donde se establece el activo y el pasivo de los bienes activos son los bienes que dejó la persona que falleció y el pasivo son las deudas que dejó el código civil dice que una vez pagado las deudas lo que queda de los bienes del activo se hace una resta entre activo se les cuenta el pasivo y esa diferencia que queda es lo que se conoce como masa hereditaria masa hereditaria es lo que queda después de haber pagado todas las deudas que dejó el causante ya estamos claros se los adelanto por la pregunta pero eso está regulado en el libro 3 del código civil que lo lo tienen que ver el próximo año blanca elisabeth para servirle blanca elisabeth buena noche licenciada la duda es en el caso de qué bienes entran dentro de los que se mencionan en estos regímenes a partir de qué monto o qué tipo de bienes esa es la duda bueno en primer lugar dígame usted cuáles son los tres regímenes económicos que acabamos de ver en la presentación en las diapositivas comunidad absoluta de bienes y separación absoluta de bienes y comunidad de gananciales bueno muy bien eso está regulado en los artículos del 122 123 y el de gananciales 124 del código civil tienen que leer su ley por eso les decía yo que tuvieran su ley a la mano bueno esos son los tres regímenes económicos del matrimonio ahí se dice cómo se van a administrar los bienes la ley no le dice monto solo le dice bienes ¿por qué? porque cada persona es diferente los los futuros esposos tienen que decidir bajo qué régimen quieren manejar sus bienes este régimen económico también puede ser cambiado dentro de la convivencia matrimonial por ejemplo se casaron bajo separación absoluta de bienes pero dos años después de estar viviendo juntos y que se aman más cada día deciden cambiar de régimen económico y se pasan al de comunidad de gananciales eso la ley establece que puede ser cambiado alteración de las capitulaciones matrimoniales artículo 125 del código civil pueden modificar o podría ser a la inversa se casaron por comunidad de gananciales pero tienen muchos problemas económicos entonces mejor deciden cambiarse al régimen de separación absoluta de bienes lo pueden hacer porque siempre esa voluntad de los contrayentes artículo 125 del código civil pero la ley no dice sobre qué montos ¿sí? el monto depende de qué régimen y qué fue lo que adquirieron a la hora de una separación o de un divorcio existe lo que se llama liquidación del patrimonio conyugal ahí sí se establece un inventario para establecer dependiendo el régimen los valores se hacen avalúos de los bienes y ahí sí va a ser de acuerdo al régimen la repartición entre los dos cónyuges que están liquidando el patrimonio conyugal qué otro aspecto no sé qué me las capitulaciones matrimoniales según el artículo 116 del código civil se regula se establece la definición en el artículo 117 que dice el artículo 117 capitulaciones matrimoniales el régimen económico del matrimonio se regula por las capitulaciones matrimoniales otorgadas por los contrayentes antes o en el acto de la celebración del matrimonio 117 las capitulaciones matrimoniales son los pactos que otorgan los contrayentes para establecer y regular el régimen económico del matrimonio bueno aquí qué dice la ley si son personas que tienen bienes antes de la celebración del matrimonio se puede elaborar el acta estableciendo qué bienes tiene cada uno si lo desea ahora si son personas que no tienen bienes pues no hay necesidad de hacerlo sí dice son obligatorias las capitulaciones matrimoniales en los casos siguientes artículo 118 qué dice ahí a ver quién lee bien artículo 118 las capitulaciones matrimoniales en los casos siguientes muy bien uno de los contrayentes tenga bienes cuyo valor llegue a dos mil quechales dos si alguno de los contrayentes ejerce profesión arte u oficio que le produzca renta o emolumento que exceda de doscientos quechales al mes tres si alguno de ellos tuviera en administración bienes de menores o incapacitados que esté bajo su patria potestad tutela o guarda y cuatro si la mujer fuere guatemalteca y el varón extranjero o guatemalteco naturalizado muy bien o sea que la ley específicamente señala en qué casos si se tienen que hacer las capitulaciones matrimoniales el acta la va a realizar el funcionario que va a autorizar el matrimonio lo puede hacer antes ahora si no hay tantos bienes que detallar simplemente en el acta de matrimonio en una cláusula del acta va a ser constar cuál la decisión de los contrayentes bajo qué régimen económico van a regir su matrimonio eso se hace constar en el acta de matrimonio cuando no hay necesidad de hacer esto que acaban de leer si estamos y qué comprenden las capitulaciones matrimoniales está en el artículo 121 del código civil que es lo que dice qué es lo que debe tener el acta que se va a llevar a cabo el contenido del acta está en el artículo 121 pero eso son capitulaciones matrimoniales ahora si yo les pregunto cuáles son los regímenes económicos del matrimonio que van a contestar comunidades comunidades absoluta de bienes comunidades esa es una cuál es la otra separación absoluta de bienes y comunidades gananciales muy bien esos son los regímenes económicos del matrimonio qué son pactos cuáles son los pactos o perdón estoy diciendo al revés la pregunta qué son las capitulaciones matrimoniales lo que me dijeron antes fueron regímenes económicos del matrimonio qué quiere decir regímenes económicos del matrimonio cómo se va a regir el matrimonio en lo que es el aspecto matrimonial cuando ya estén casados capitulaciones matrimoniales qué es artículo 117 artículo dos pactos con los cuales van a regir los las las capitulaciones matrimoniales artículo 117 las capitulaciones matrimoniales son los pactos que otorgan los contrayentes para establecer y regular el régimen económico del matrimonio bueno entonces en las capitulaciones matrimoniales qué contienen quienes están obligados a hacer ese listado de bienes los que dice el artículo 118 y qué es lo que va a tener esa acta levantada ante el funcionario artículo 119 leamos el artículo 119 las capitulaciones matrimoniales deberán constar en escritura pública o en acta levantada ante el funcionario que haya de autorizar el matrimonio el testimonio de la escritura o la certificación del acta se inscribirán en el registro civil una vez efectuado el matrimonio y también en el registro de la propiedad si se afectar en bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos bueno entonces miren las capitulaciones matrimoniales si las personas tienen bienes se hace esa acta antes de la celebración del matrimonio poniendo el listado de bienes que tiene cada uno si no hay bienes se hace constar en la en la propia acta de matrimonio ahora bien los regímenes económicos que son los tres sistemas que vimos separación absoluta comunidad absoluta de bienes comunidad de gananciales depende lo que decidan los contrayentes que régimen escogen ese es el que va a quedar por escrito en el acta de matrimonio algo muy importante la ley establece que puede darse el caso que el funcionario que el labor que está celebrando el matrimonio se le olvida preguntarle a los contrayentes que régimen económico quieren que se pongan el acta de matrimonio se le olvidó no lo puso ni les preguntó siquiera entonces cómo se soluciona eso está en el artículo 126 del código civil quien lo lee Karen Lorena a ver régimen subsidiario a falta de capitulaciones sobre los bienes se entenderá contraído el matrimonio bajo el régimen de comunidad de gananciales muy bien a ver quién más quería leer Jennifer quién fue la otra señorita que quería intervenir en leer Jennifer vaya usted me va a ayudar con lo siguiente entonces ya vimos que las capitulaciones matrimoniales pueden cambiarse pueden alterarse si lo desean los cónyuges cambiar de régimen económico que existe un régimen subsidiario cuando no se puso por escrito en el acta de matrimonio se puede la ley dice que les corresponde el comunidad de gananciales ahora vamos a ver algo sumamente importante que bienes son exclusivos del cónyuge eso no interviene en el régimen económico puede haber haber decidido los cónyuges que régimen económico pero hay bienes que no entran con ningún régimen económico artículo 127 ayúdenme Jennifer artículo 127 bienes propios de cada cónyuge no obstante lo establecido en los artículos anteriores son bienes propios de cada cónyuge lo que adquiera por herencia donación u otro título gratuito y las indemnizaciones por accidentes o por seguro de vida de daños personales o enfermedades reducidas las primas pagadas durante la comunidad o sea eso nunca va a quedar en la liquidación del patrimonio conyugal que ha sucedido muchas veces les voy a algo muy común que probablemente alguno de ustedes ha escuchado un padre le dice a su hija hija tú eres mi tesoro más querido yo ya tengo 90 años ya lo que me queda de vida es poco entonces yo en vida te quiero dejar de una vez tu herencia y vamos a buscar un licenciado para que nos haga la escritura y de una vez voy a pasar a tu nombre la casa eso pasa muy comúnmente ¿verdad? entonces van a buscar un notario y viene el notario y por supuesto el papá le está regalando la casa no sé o sea es deseo de él de una vez pasarle a nombre de su hija a la casa entonces va con un notario y viene el notario hace la escritura de traspaso a través de una compraventa cuando se divorcian el esposo tiene derecho a reclamar la mitad de esa casa no legal sí licenciada porque lo hizo por medio de una compraventa porque hizo una compraventa ¿qué debió de haber hecho ese notario? hacerlo como donación hacerlo por donación muy bien porque era un regalo era una donación si se hace como compraventa a la hora de disolver el matrimonio el otro cónyuge va a cobrar la mitad ilegalmente se lo van a conceder porque es la ley podrán decir ustedes injusta la ley no el injusto fue el notario que hizo una escritura que no era verdad porque la verdad era un regalo entonces era una donación lo que debió de haber hecho siempre con la verdad se trabaja sin distorsionar los actos que se están llevando a cabo Eugenia Beatriz ¿está levantando la mano? sí yo he escuchado que la donación es más cara que una compraventa no exactamente lo mismo impuesto al valor agregado es lo que paga ah bueno gracias sí es lo mismo puede ser que el notario que se lo haga le cobre más pero esos son ya son honorarios profesionales no de impuestos el impuesto el impuesto no es el es el mismo Karen Lorena sí licenciada era lo mismo que decía la compañera es que por ejemplo aquí en en lo que es mi casa así fue o sea se iba a hacer como una donación de parte de mi mamá pero la licenciada nos dijo de que si salía más caro entonces yo hasta ahorita salí de esta duda pero por ejemplo aquí sí se hizo así o sea no se hizo con la verdad quedó como una compraventa pero hasta ahora me entero yo aparte de que no debía haber sido así lo de los costos verdad gracias sí los costos son iguales se paga lo mismo no paga más pero es decir que los honorarios ¿por qué lo hizo? ¿por qué lo hizo la licenciada? que le hizo la escritura si no lo sé Eugenia Beatriz ¿qué me dice? ay sí perdón que entonces los honorarios profesionales por una donación sí son más elevados que por una compraventa no mire los honorarios cada profesional pone sus honorarios hay un arancel hay un arancel es cierto que hay un arancel pero inicialmente se pactan los honorarios eso se lo van a enseñar en derecho notarial el profesional pone sus honorarios aparte son los uy aparte son los impuestos porque los impuestos eso no le quedan al profesional que hizo la escritura eso corresponden al estado y eso se pagan a través de los timbres que se que se pegan en los testimonios o bien en la SAT se lleva a pagar el impuesto licenciada una consulta entonces por eso es de que normalmente en una compraventa ejemplo es una casa pone un valor bastante bastante bajo que no es el real de la compra ajá pero ahora la SAT ya está ajustando todo eso al valor real y si no y si no lo pueden acusar de defraudación fiscal esa era mi duda ahora hay delito ya había visto casos que no tienen 25 mil por decirle algo si pero mire ahora antes de hacer negocios mejor averigüen bien para evitarse después un problema tributario que los puede causar que ya va en la vía penal cuando se está faltando a la verdad o nuevamente repito si se falta a la verdad pueden cometer un delito y cuando se comete un delito no se puede alegar ignorancia de la ley entonces hay que buscar profesionales honestos y correctos en el desempeño de su trabajo cuidado hay que vivir pero sobre todo ustedes que están ahora estudiando las leyes hay que aplicar las leyes no se puede estar evadiendo impuestos ¿verdad? Ricardo disculpen la última pregunta que tengo que atender el otro disculpe la hora fíjese que pongas en este caso que usted dijo que la persona le pueden quitar la casa a la hora que lo demanden pero si la compraventa se hizo antes de casarse con comunidades gananciales eso entra no por eso la ley dice comunidades gananciales artículo 124 léanos en voz alta por favor permítame que aquí no tengo mi ley a la mano lo dije desde el principio bueno en la próxima clase le contesto pero ahí la ley lo dice hoy bueno feliz noche se cuidan un saludo un saludo un saludo